Este muro, todo esto era el caos. Saturnino Medina nos muestra donde la fuerza del río rompió una pared y se llevó su cocina. Se subió al techo de la vivienda mientras esta era barrida por el agua. Yo sé que el gobierno tiene muchos compromisos, pero que vea por todo, por todo, porque somos humanos. Medina y su familia quedaron comiendo solo huevos y las tortillas donados por los vecinos y beben cartones de jugos vencidos que encontraron en el basurero. A 20 kilómetros al noreste de Acapulco, Renacimiento es una de las muchas ciudades devastadas por las recientes tormentas que han afectado a México. Una vecina nos muestra fotos de la altura del agua dentro de su casa. A pesar de toda la destrucción aquí, en muchos aspectos, lo peor está por allá. Esa es la frontera de un barrio que solía estar conectado por un puente, pero que fue arrastrado por las aguas altas y ahora no hay manera de entrar o salir. Días después de que la tormenta golpeó, llegan las excavadoras y equipos de limpieza. Los vecinos remueven con palas el barro de las aceras y de sus hogares. ¿Hasta dónde llegó el agua? La casa de Paulina Bravo sigue intacta, pero su estufa, refrigerador y camas fueron destruidos. A veces mi esposo nos turnamos, él o yo. Nos muestra dos bolsas de pan, la única ayuda gubernamental que ha recibido hasta ahora. Los operativos de rescate continúan. Al menos 97 personas murieron durante el paso de las tormentas y decenas continúan desaparecidas. ¿Qué se forman? En Acapulco miles de turistas siguen estancados debido a las inundaciones en carreteras y los retrasos en los aeropuertos. Pero lejos de los centros turísticos, los vecinos aquí nos dicen que sienten que han sido completamente olvidados. Porque somos humanos. Shasta Darlington, CNN Renacimiento, México.